Muy buenas tardes queridos amigos, les saluda Wendy Pineda de TFKM Foundation, Toy for Kids Miami Celebrando que vamos mañana a iniciar el mejor mes del año diciembre Un año, un mes donde hay que celebrar este año tan difícil Definitivamente hay que agradecer, hay que celebrar, hay que ver este mes con algo diferente Tienes que dar gracias por todo, por lo que tienes, por lo que no tienes Recuerda que no solamente eso fue acción de gracias, sino que tienes que a partir de mañana Además de pedir, tienes que agradecer, mostrarle el cariño y la alegría a las personas que tienes a tu alrededor De pronto no tendrás todo lo que quieres o no podrás resolver todo lo que necesitas Pero si tienes salud y personas a tu alrededor que te quieran, lo tienes casi todo Y eso es muy importante Vamos hoy a hablar, además de que tienen que recordar que nosotros seguimos en pie Con nuestro evento de Navidad que vamos a darle los detalles próximamente Pero si viene porque vamos a regalar juguetes como todos los años en Toy for Kids Miami Foundation Cual nunca hemos cancelado esta misión, mucho menos este año, un año de pandemia Un año de necesidad y de ayuda a la comunidad de una manera diferente Pero hemos continuado nuestra labor A pesar de que se ha dicho que tenemos que tener muchas precauciones Se siguen subiendo las cifras Florida registra 7,363 nuevos contagios Y 58 muertes en las últimas 24 horas Yo creo que el error también que estamos viendo antes de irnos al detalle Es que ustedes ven las cifras y ven menos muertes No quiere decir que porque haya más contagios y menos muertes estemos bien Por supuesto que no El hecho es que se está conociendo en 7, 8 meses que se lleva la pandemia Aquí en el sur de la Florida específicamente Se está conociendo más la enfermedad Y por supuesto el índice de muertes va a bajar Ya que se ataca de una manera diferente y se ataca con un conocimiento distinto Mas no quiere decir que porque haya menos muertes estemos mejorando Es el error que podríamos estar teniendo en nuestras mentes Y el que tenemos que corregir El Departamento de Salud reportó en su informe más reciente Que aumentaron las cifras en el estado de la Florida 992,660 Que yo les aseguro que mañana llegamos al millón Vamos a ver como han transcurrido las últimas 24 horas Referente a los positivos Vamos a ver si no me equivoco Pero considero que mañana conoceremos el millón de contagios positivos En el estado de la Florida El total de muertes como lo mencioné anteriormente Fueron 58 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas Y el reporte también indicó que tenemos una tasa de positividad De 7,83% en referencia a las últimas 24 horas El condado de Miami-Dade continúa en aumento Con 227,656 casos Y el condado de Broward 106,698 Estamos hablando que entre los dos condados Hay cerca de 340,000 casos positivos Una cifra récord para el total Que hay en todo el estado de la Florida Asimismo también podríamos decir y comentar Lo que el gobernador Ron DeSantis dice Que las escuelas permanecerán abiertas en primavera Con opción virtual Esto fue lo que dijo hoy lunes El gobernador de la Florida Ron DeSantis En una conferencia de prensa Donde dice que las escuelas van a mantenerse abiertas Y dijo que el estado estará y continuará Proporcionando fondos a los distritos Para el aprendizaje virtual El gobernador informó que la nueva orden del estado Requiere que los padres sean notificados Si un estudiante tiene dificultades En el aprendizaje virtual Y usted como padre debe estar dándole un seguimiento A su hijo No deje que vaya así Como que dice solo a un sistema Al cual él también se está acostumbrando Aunque lleve meses en esto No es fácil un aprendizaje virtual A partir de ahora Pues los padres deben estar notificados Si su hijo tiene dificultades en el aprendizaje Y si continúan teniendo estas dificultades El estudiante debe regresar al aprendizaje en persona A menos que los padres opten por no participar Recuerden que esto sigue siendo voluntario También dice el gobernador Que el razonamiento de este cambio Se debe a que el aprendizaje virtual No es lo mismo que en persona Y eso por supuesto lo sabemos Este aprendizaje no es lo mismo Más no quiere decir que sea un método También un 100% fallido También dijo en su conferencia de prensa Que en la escuela primaria Boggy Creek calificó el cierre Como lo peor que ha podido pasar En el estado de la Florida Dice que esto en la historia moderna De los Estados Unidos Es probablemente el mayor error De salud pública Que pudo haber ocurrido Vamos a dejar esto sin una opinión Porque sabemos que el tema de cerrar o no cerrar Es un tema controversial Vamos a continuar Como dice siempre Los expertos En la mascarilla El uso del distanciamiento social Y hacer reuniones De menos de 10 personas Para evitar la propagación Del COVID-19 También les quiero informar Antes de irnos Que mañana va a venir un frente frío Y trará bajas temperaturas A partir de la mañana De las horas de la mañana Las temperaturas mínimas En la mañana Se ubicarán alrededor De 65 grados Y las máximas Estarán en 84 grados En la tarde Hay una posibilidad de lluvia Del 30 al 40% Y puede mantenerse esto Por unos días Así que a partir De mañana martes Saque sus abrigos Y disfrute Del frío floridano Que esto es algo Que no se ve Muy común Que tengan todos Una excelente semana laboral Mañana a las 5 de la tarde Estaremos en nuestro programa radial Conéctate con TFKEN Uniéndonos A la comunidad Informándote Y trayéndote Lo mejor Muy buenas tardes Y juntos Somos más Y podemos lograr Grandes cosas